Un bar en la calle San Bernardo. Prólogo de Jorge Riechman. Desayuno, café con leche y churros, muchas mañanas en un bar de la calle San Bernardo. Tiene una mesa amplia que suele estar libre cerca de un ventanal con luz abundante. Ahí puedo desplegar prensa, cuaderno de apuntes, algún libro, tijeras de recortar, cola blanca para pegar recortes, bolígrafos y rotuladores para subrayar e ir tomando notas. Como se sabe, Hegel indicó que la lectura de la prensa hacía las veces de misa matinal para el hombre moderno. Me reconozco en continuidad con esa intuición a dos siglos de distancia. Eso sí, la misa tiene que transformarse en actividad crítica. Leer entre líneas es la primera habilidad que alguien necesita si quiere emplear los más media contemporáneos para tratar de comprender aspectos de la realidad. Los bares españoles son lugares de socialidad, ya se sabe. Socialidad distorsionada, pensará alguien, pero cuál no lo está. Hay parroquianos fijos, a quienes uno oye hablar demasiadas veces a gritos, la enemistad española hacia el silencio. Con los que quizá intercambio unas palabras, a los que, a partir de estos contactos mínimos, se figura casi conocer. Metonimia. La parte por el todo, aquí, por allá, esto, por aquello. Una audacia básica de la mente humana. ¿Cuántas veces nos desencaminamos metonímicamente? Una de las habituales del bar al que me refiero es una mujer enana. Se la ve a muchas horas por allí, mañana y tarde. Su cabeza queda muy por debajo de la barra. Siempre alguien tiene que alcanzarle el café o el bocadillo y uno se imagina fácilmente la cantidad de otras ocasiones en que necesitará ayuda para realizar actividades que para los seres normales, léase en este caso estatura ordinaria, brazos completamente desarrollados, piernas no arqueadas, son sencillas. En ese conjeturar metonímicamente a los demás, cualquiera clasificaría a esta mujer como víctima de una dependencia severa y tendería quizá a compadecerla. Pero esta mañana hubo un momento de revelación. La mujer enana estaba junto a un joven con quien a menudo la había visto. A posteriori reparé en que, de hecho, casi siempre los había visto juntos. De repente él emitió una especie de grito terrible y se desplomó al suelo cuán largo era, junto a aquel taburete. Tuvo suerte de no dañarse las piernas enredadas en las patas del mueble. En el suelo, ojos perdidos, alguna convulsión, espumarajos, un ataque de epilepsia. La enana cuidó de que no se ahogara en su propia saliva. Pidió agua para mojarle la frente. Lo acompañó hasta que se repuso y pudieron salir del bar. Yo había interpretado mal su papel hasta ese momento. Ella era la protectora, no quien necesitaba protección. Hace años que propuse como consigna todos somos minusválidos. Cada día que pasa me convenzo más de ello. Pero la cultura dominante, lejos de tomar conciencia de esta condición necesitada y dependiente del ser humano, nos induce a ensueños de omnipotencia, a menudo alimentando fantasías tecnólatras y mercadólatras. Necesitamos, sin duda, cambiar las gafas con que miramos el mundo. Pero hacerlo es muy difícil. No hay óptica suministradora de gafas preta por té donde podamos comprar lucidez a buen precio. No se trata de sustituir una construcción ideológica por otra, sino de emprender un laborioso trabajo de revisión crítica de valores y creencias dadas que hoy nos están equivocando terriblemente. Nos equivocamos tanto en lo sociocultural, lo político, lo económico, lo ecológico, como yo erraba al juzgar la situación de la mujer enana. El libro que tienes entre las manos, curiosa lectora, amable lector, es una buena herramienta para ese difícil trabajo de puesta en entredicho, autocuestionamiento y construcción alternativa. Sabemos desde hace mucho que las catástrofes sociales pueden desencadenarse en un lapso de apenas unos años. Ahora sabemos también que las peores catástrofes ecológicas grandes cambios climáticos, por ejemplo, pueden ocurrir en un lapso de sólo decenios. Estamos en la cuenta atrás. En cierto radical sentido no hay buenos y malos. Hay seres perdidos en un viaje proceloso. Una parte importante de lo que adviene al mundo como maldad procede de no reconocer ese carácter de extravío que pertenece a la condición humana. Nuestra única posibilidad de llegar a buen puerto es ayudarnos unos a otros. Madrid, 7 de noviembre de 2010. Cambiar las gafas para mirar el mundo. Una nueva cultura de la sostenibilidad. Coautores Fernando Cembranos, Yayo Herrero, Marta Pascual, Antonio Hernández, Charo Morán, Nerea Ramírez, Álvaro Martínez de la Vega, Beatriz Herrea, José Carlos Puentes, María González, Águeda Férriz y María García Teruel. Nota introductoria. El presente libro aborda una serie de categorías mentales y culturales referidas a aspectos esenciales como son la energía, la tecnología, la información, la realidad virtual, la economía, la movilidad, el crecimiento, las necesidades humanas, el trabajo de las mujeres o la educación, entre otras, que han de ser modificadas. Se proponen formas de mirar alternativas, construidas desde la perspectiva de una cultura de la sostenibilidad. Los 15 capítulos de los que consta este libro están pensados para poder ser leídos también de forma independiente y en orden no secuencial. El primer capítulo plantea la necesidad de cambiar de gafas ante el panorama de insostenibilidad creciente. De seguir en la dirección actual será muy difícil la supervivencia y la vida buena de la mayor parte de los seres humanos, de numerosos seres vivos y de la gran mayoría de los ecosistemas que han permitido la vida que conocemos. El segundo capítulo presenta algunas leyes de la sostenibilidad y del funcionamiento de la naturaleza con el fin de poder tomarlas como referencia y punto de apoyo en la reflexión que el libro propone. La naturaleza cierra los ciclos de materiales, convirtiendo los residuos de un ciclo en recursos del siguiente. Usa la energía procedente del sol, se mueve en su mayor parte cerca y lentamente, justo lo opuesto a la sociedad industrial. Es imprescindible tomar como referente las dinámicas esenciales de la naturaleza, pues llevan muchos más años de ensayo y ajuste que las de nuestra sociedad basada en el combustible fósil. El capítulo tercero critica parte de los supuestos con los que la ciencia al uso analiza y experimenta los fenómenos ignorando la complejidad de la vida. El capítulo cuarto pone en duda la utilidad de la fe ciega que el pensamiento único ha puesto en la tecnología para resolver los problemas que están deteriorando la biosfera. El capítulo quinto se refiere a la energía, un recurso cada vez más necesitado para la cultura dominante. Lo que la sociedad industrial ha hecho no es otra cosa que descubrir, extraer y dilapidar la energía que la biosfera había almacenado lentamente en sus entrañas. Tras tres siglos de consumo creciente de ésta, se plantea por primera vez de forma general la necesidad de aprender a vivir con menos energía. En el capítulo sexto se critica el estrecho, distorsionado e interesado campo de visión de la economía convencional, que sirve habitualmente de guía para tomar decisiones clave y orientar las políticas de los gobiernos. La economía ecológica ofrece la posibilidad de mirar en un campo más amplio, más relevante para las cuestiones clave, como es la supervivencia, y mejor fundamentado. Para decidir sobre las cosas importantes, es más útil poner atención en la biodiversidad, el aire o el suelo, que en los indicadores de la Bolsa de Nueva York. El capítulo séptimo, en el capítulo séptimo, se analiza la generalización y naturalización de una movilidad creciente. Parece natural aspirar a seguir aumentando las distancias, la velocidad y el transporte de personas y mercancías sobre la corteza terrestre y la atmósfera, a pesar que ya se han sobrepasado los límites de movilidad que la biosfera puede asumir sin resquebrajarse. La cultura de la sostenibilidad valora, al igual que la naturaleza, la proximidad y la lentitud de la mayor parte de los transportes y transformaciones. En el capítulo octavo se expresa la importancia de reflexionar sobre las necesidades humanas y distinguir lo que es y lo que no es necesario. Se analiza cómo el mercado no sólo da la espalda a esta discusión, sino que tiende a expandirse apoyándose en la producción de cosas innecesarias. El capítulo noveno reconceptualiza el concepto de trabajo desde la perspectiva de la economía de los cuidados, una de las relevantes aportaciones de la economía feminista. Esta propugna poner en el centro del sistema económico la resolución de las necesidades y el mantenimiento de la vida, en lugar de la obtención de beneficios monetarios. El capítulo décimo muestra un nuevo tipo de exclusión social, esto es, la exclusión ecológica. Más importante aún que disponer de renta es tener la base física y ecosistémica necesaria para vivir. El concepto tradicional de pobreza se muestra como un concepto insuficiente en un mundo en el que para sobrevivir con dignidad y equidad va a ser necesaria una vida más austera, menos contaminante y menos energívora. El capítulo once analiza la coincidencia entre el crecimiento y la exaltación del mundo virtual y las pantallas por un lado y el deterioro del territorio por otro. Se problematiza el hecho de que cada vez se mire más a la pantalla, más de cinco horas al día, entre televisión, videojuegos y ordenador y se dedique menos tiempo a las relaciones interpersonales directas y con el territorio físico próximo. En el capítulo doce se pone en cuestión el concepto de sociedad de la información, presentando algunas pérdidas de información esenciales para la sostenibilidad producidas por la sociedad tecnoindustrial. El capítulo trece dirige la mirada a las aportaciones que pueden realizar las hoy denominadas culturas atrasadas, unas culturas que además de ser menos devoradoras de energía y recursos y producir menos desorden, han mostrado una capacidad de asegurar la supervivencia mayor que las sociedades avanzadas. El capítulo catorce presenta el concepto de decrecimiento como un mensaje necesario y provocador para un mundo que ha fiado al crecimiento económico, la resolución de los problemas principales tanto de orden social como ecológico. Sin embargo, el crecimiento está conduciendo al deterioro y a la destrucción de las condiciones esenciales de la vida. Las reflexiones en torno al decrecimiento permiten articular numerosos esfuerzos, iniciativas, visiones y movimientos que trabajan a favor de la justicia y la sostenibilidad. El último capítulo analiza el papel de la escuela mayoritaria en la difusión del pensamiento único y propone una serie de criterios para una necesaria alfabetización ecológica y una educación para la sostenibilidad. Desde luego no basta con cambiar las gafas para modificar la realidad, pero unas buenas gafas permitirán notear mejor el horizonte para saber hacia dónde dirigirse y por qué camino.